¡Ahhh! ¡Te dejas caer! ¡Eso sí es penal, señor! ¡Eso sí es penal! ¡Eso sí es penal! ¡Penal! Así es, los decibeles topaban al máximo y esto se encendía. ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Eso! La controversia se convertía en protagonista de este partido. ¡Mentira a mí! ¡No había nada, no había nada! ¡Velez, la jugada no tenía nada! ¡Hubo lesionados y hasta los paramédicos tuvieron que entrar en acción! Así se celebraba a la gran final de la categoría máster, donde se enfrentaban a Sador del Pibe contra Body Pain. Aquí el tú por tú que resolvería el campeón de este torneo. ¡Bienes, güey! ¡Bienes, comillas! El campo jicalán sería el escenario para el desenlace de esta historia. Todo mundo tenía que estar aquí, desde los más jóvenes hasta las abuelitas, todos reunidos para este espectáculo. ¡Claro que hay que sentarse y disfrutarlo! ¡Y las señoras con un buen trago para gozar del encuentro! Los guerreros afinaban detalles para entrar a la cancha. Una vez en su lugar, daban arranque con el partido. Comenzaban las incidencias con esta pelota al frente que tiene Julio. Busca quitarse la marca, sale avante y mete el derechazo que con la palma Pineda desviaba. Ahora son los del Pibe los que atacan por la izquierda. Torres moviendo al centro. Dejan pasar para este trayazo de Cano que se iba a centímetros del travesaño. Los de Rayado con la esférica. Viene el pase y ahí te cargo a nuestro árbitro. Casi lo sentí personal, pero bueno, así sucede en el fútbol. Se cobra un balón parado para los de Blanco. El tiro al arco que rechaza con los puños el guardameta. La esférica en juego. Cabezazo al frente. La defensa igual con la testa. Jonathan recupera para este pase que Chava no alcanza a rematar. Y se iba de largo. Los del asador insistían. El pase acomodadito de Vélez. Que vean nada más donde la acomoda Contreras para marcar el primero del partido. Que alguien me traiga las croquetas para ese perro golazo. Saque de manos para los de Blanco. Parecía que perdían la pelota, pero el Toby recupera. Se quita otro. Intenta el tiro, pero Pepe Mares se tiraba excelente para evitar que entrara. Balón en el área que rechaza la defensa. Johnny con el centro. El cabezazo defensivo. Le sirven a Vélez que controla. Se quita la defensa para este tiro. Que se iba por un costado del poste. Balón detenido para los de Body Pain. Mueven a la izquierda. Mandan el centro que baja excelente Martínez. Y de izquierda vence al guardameta para emparejar los cartones. La porra estalla de emoción. Luego Cervantes le ponía esta patada durísima a Cebedo. El árbitro se acerca para amonestar al once de los de Body. Y ya se empezaban a hacer de palabras entre jugadores. El partido se estaba poniendo interesante. Aunque no para todos. ¿Quién sabe a quién tanto le escribían? Mientras tanto, en la cancha Vélez y Martínez pelean la pelota. Y empiezan los jalones y tirones. No nos dejaban ver. El árbitro detenía la jugada. Y se acercaba a ver lo sucedido. Van los dos. Estás aplicando la de los dos. A los dos. ¿Qué es el pedazo antes? A los dos. En el campo, en el campo. Afuera del campo. Primero él. Vélez. Así es, señores. Ambos jugadores eran expulsados. El bandera estaba cerca. Y ni modo. Los dos tendrían que abandonar el partido. Sí, sí. Él le pegó primero por el campo. Me tira a mí. No había nada. No había nada. Vélez. La jugada no tenía nada. Aquí no está ahí, cerquitita. El juego seguía. Y el Tobi se iba entre cuatro. Logra meterse al área. Se quita otro. Y otro más. Y, señores, ¿qué pasó? Parecía una falta dentro del área. Y el juez dejaba seguir la jugada. Y no daba más tiempo. Terminaba la primera parte. Y los jugadores se acercaban a reclamar. ¿Qué es eso del vocabulario? No, pues, sacame tarjeta. No, sacame tarjeta. ¿Quién me está diciendo? Los jugadores no me están diciendo. ¡No, no, no! ¡Diablo! Cuida el vocabulario. No, checa la cámara, pues. Cuida el vocabulario. ¡Coja más! ¡Eso sí es penal, señor! ¡Eso sí es penal! ¡Eso sí es penal! Pero vamos a ver la jugada Si hay un contacto del defensa con el delantero Parece ser que el árbitro no la veía Se viene la segunda parte del encuentro Los del asador armando una por la derecha Mendoza evade la barrida Se perfila, suelta el zurdazo Pero la defensa estaba ahí para desviar la trayectoria La esférica aún en juego Se va por la banda Y para no perder la costumbre Otro lomito que entra al campo Esto ya es una tradición Luego la defensa de Boddy controla la esférica Torres quiere pelearla y cae al piso El árbitro detiene las acciones Y piden la intervención de los paramédicos Parece que es fuerte la lesión Y el jugador tiene que salir en camilla Y parte en medio de aplausos de la afición Que reconoce su labor en el campo Esperamos que pronto se recupere Tiene un trazo largo para el Tobi El arquero busca defender Pero se va de paso Pérez sigue peleándola Busca el espacio Pero la manda a tumbar Nisperos Lalo González por sector izquierdo Hace un recorte Entra al área Intenta el tiro Pero el arquero atento Para quedarse con ella Los de Boddy ahora por la derecha El centro al área Que el arquero desvía Diego recupera Quiere vencer al guardameta El tiro que rechazan Y detenían las incidencias Porque esto era un fuera de lugar Fuera de lugar El asador otra vez al ataque Le acomodan para Cano Que con calma pone este fierrazo Que el arquero desvía para la foto Porque parecía que iba para afuera Tiro de esquina Para los de Rayado El cabezazo defensivo Que vuelven a buscar Los de Boddy Viene el disparo Que ya se descuenta Un espectador Todo por no estar atento A la jugada Balón que se va por la banda Y sale del campo Para atorarse en un árbol Nuestro amigo Claro que va a defender Lo suyo No le vayan a caer Hojas y tierra A la caguamita Los de Blanco Moviendo por la derecha Mendoza controla Busca el hueco Pero le pegaba Chuequísimo Ni siquiera Se acercaba al marco Una interesante Para los de Boddy Payne El centro Al segundo poste Lalo González Remata de cabeza Pero se iba para afuera La porrita Simplemente No se la podía creer Después Vendría esta falta A favor de los de Blanco La porra Se ponía intensa Con el árbitro El jugador Tarda en levantarse Y los que apoyan a Boddy Hacían más presión La jugada Por la banda derecha Ya no puede ser Le tumba La caguamita A mi compadre Tanto que la cuidó Y ya no traía Morraya para otra Esto es dolor auténtico Y no sus jaladas De la Rosa de Guadalupe El Toby con la pelota Le acomoda a Cano Pero el tiro raso Que el guardameta desvía Y daba calma A su equipo El balón Que no controla La defensa De los de Rayado David va a pelearla Se la deja Tobías Que se quiere meter Al centro Bien la barrida El balón rebotado Y el guardameta controla Parecía que este ataque Era para gol Y así terminaba La segunda mitad Esto Había que definirse En tiempos extras Y de no ser así Lanzarnos a los penales Este no Tiempos extras Capitanes Se arrancaba Con el primer tiempo extra Bien esta jugada Donde el de Rayado Se tira al piso Hay que revisarlo Pensábamos Que todo estaría bien Pero al intentar levantarlo Se quejaba Y era mejor Que abandonar al campo Era el segundo jugador Que se iba del encuentro Va a haber cambio Los de Bodi Tejiendo una de peligro Se la ponen a Contreras Que da el zapatazo Y la mandaba Lejos del campo Para el segundo tiempo extra Los de Blanco Salían Pero no controlaban bien Mares va a pelearla La pelota suelta La mandan atrás Y meten este tiro Que con calma Controla el guardabayas Pelota detenida Para los de Blanco Cano va a ejecutar El cabezazo defensivo Y la esférica Es retenida Por el arquero Casi la metía En su propia cabaña Otro balón detenido Para los del pibe La defensa desviando Y así terminaba El segundo tiempo extra Esto se tendría que definir En los once pasos Se alistaban los detalles Rápidamente Para que no se fuera La luz del día Los primeros en ejecutar Son los de Bodypaint Por la vía De Lalo González Quien se prepara Y así anotaba El primer penal Acevedo para ejecutar Desde el manchón Viene el tiro Y por arriba La acomoda Para emparejar Es turno de Olivares Que viene a cobrar Pero Pineda Estira el brazo Para desviar La primera falla Para los de Rayado Mendoza en los once pasos Tira Y la dejaba En la portería Lomelí en su oportunidad Se perfila Y parecía Que el arquero Desviaba Pero la dejaba En las redes Hugo Acevedo Para ejecutar Da el trayazo Para marcar Otro tanto Para su equipo Y claro Que sus pequeños Van a felicitarlo Beto se prepara Para tirar Y con la zurda Pone otro tanto Para su score Fabián ahora Para ejecutar Dispara Y la coloca Con seguridad Álvarez en su turno Y así La dejaba Inalcanzable Para el guardameta El Toby Quiere hacer De las suyas Se prepara Pero Mare Se tira Para detener El disparo Esto se emparejaba Y ya Era quien fallara La anotación Y la porrita De los de Bodypaint Se encomendaban A todos los santos Para que no fallen Viene Rodrigo Para tirar Y el disparo Se va por en medio Para seguir en el juego Gano para patear La presión Es grande Dispara Y el arquero Se pone la capa De héroe Dando este atajadón Los de Bodypaint Celebraban el campeonato Venciendo en penales Y señores Se hacía la entrega Del trofeo Al subcampeón Asador del pibe Y ya no Bueno Solo entregaron Un puño de medallas No se si sea Por las prisas Porque se haga Más oscuro Pero cada quien Ahora vamos A la premiación De los muchachos Ganadores De la presia máxima Se hace la entrega Y ahora si Les van a dar Las medallas Uno por uno No bueno Caray Igualmente Les dieron Nomás el puño Pues felicidades A los campeones Y al comité De la liga Ojo ahí Hay que dignificar Más la ceremonia De entrega De medallas Porque eso Para nada Que lució Pero bueno De nueva cuenta Muchas felicidades A los campeones De Bodypay ¡Vamos!